De esta manera vas a poder conectar tu iPhone al televisor. Bueno amigos, van a ir al panel de control del iPhone y seleccionamos esta opción de los dos televisores. La marcamos, aparece acá el televisor, lo seleccionamos y vemos qué pasa. Vemos que ya hice la conexión. Eso es todo, el iPhone ha sido conectado con éxito al televisor de tu hogar. Si este video te gustó, compártelo, sígueme y dame un corazón.